Autoras españolas de la generación del 27, silenciadas y olvidadas, la sin sombrero. Hasta ahora los libros de texto siempre han recogido la reseña de la generación del 27 como un grupo de escritores, poetas, pintores, escultores, etc., pero siempre hombres. Sin embargo, las mujeres irrumpieron en esta generación, incorporándose al mundo intelectual y rompiendo las normas sociales y culturales. Sin ellas, nada hubiera sido igual. Una generación literaria determina a un grupo de escritores nacidos en una determinada época, los cuales escriben movidos por un acontecimiento. La generación del 27 de 1923 a 1936 fue un extraordinario momento de la cultura española, pero al igual que sus antecesoras, está generalmente asociada a un grupo de hombres. En ella, como siempre, no cabía la visibilidad de la mujer, sin embargo, las había muchas. Se habían incorporado al mundo intelectual rompiendo las normas sociales y culturales. Consideradas mujeres modernas enemigas de la familia tradicional, empezaron a tener voz propia. Las autoras de la generación del 27 fueron un grupo de mujeres que escribían, pintaban, componían y escultían, pero bajo la sombra de intelectuales masculinos. Por ello, en un gesto de rebeldía, porque querían ser visualizadas, decidieron, encabezados por Maruja Mayo y Margarita Manso, junto con Salvador Darí y Federico García Lorca, pasar por la Puerta del Sol en el Madrid de la década de los años 20, quitándose el sombrero para, simbólicamente, mostrar y dejar salir sus ideas y sus inquietudes. Este gesto les provocó, por cierto, no pocos insultos por parte de los viandantes, pero así, desde entonces, las mujeres de esta generación fueron conocidas como las sin sombrero. La obra de este grupo de mujeres es decisiva para entender esta generación. Fueron escritoras, poetas, pintoras y artistas, casi todas residentes en Madrid y con contacto directo con sus homónimos masculinos en la capital. Pero crearon, no obstante, un grupo paralelo en el Liceum Club Femenino, con la intención de ocupar su propio espacio en la sociedad. Salían, de hecho, en las fotos de la generación del 27, pero no en los pies de fotos explicativos. Sus obras rechumaban independencia y libertad, pero igual que ellos volvieron del exilio como héroes, ellas se encontraron con el más profundo de los olvidos. Su osadía tras la guerra civil la relegó al silencio y al olvido. Los libros de texto nunca más se acordaron de ellas, salvo alguna rara excepción, y tuvieron que permanecer a la sombra de sus compañeros de generación que nunca la reivindicaron o de sus compañeros sentimentales. De este grupo de mujeres que vivieron el frenesí de un rol que empezaba a cambiar, que se sentieron independientes y libres, que tuvieron que siguiarse en su mayor parte para seguir luchando y pensando, cabría destacar a María Zambrano, filósofa, pensadora y ensayista, y la de mayor renombre en el grupo. Esta autora es quien va a reflejar en sus escritos el pensamiento de una generación. Fue la última que se marchó en la guerra civil y la que más luchó por su pueblo mientras sobrevivía a toda clase de miserias. Regresó a España en 1984 y a diferencia de sus compañeras fue ampliamente reconocida. Le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1981 y el Cervantes en 1988, siendo la primera mujer en hacerse con este galardón. Otra sería María Teresa León, que ya con 14 años rompió con uno de los convencionalismos sociales de la época. A esa edad, las mujeres dejaban de estudiar, pero ella insistió hasta lograr licenciarse en filosofía y letras. Fue transgresora tanto en su obra como socialmente. Se separó de su marido, Gonzalo de Sebastián Alfaro, en 1922, pero chantajeada por este con no poder ver al hijo de ambos, acaba regresando. Romperá definitivamente con su marido en 1928 y será pareja desde entonces del poeta Rafael Alberti, con el que acabará casándose en 1932 y pasando con él el resto de su vida. Se la ha conocido siempre por ser mujer de Alberti, pero recorrió el mundo luchando contra el fascismo. Además, seguirá escribiendo, publicó hasta 20 libros, aunque a partir del exilio de ambos en Argentina, ella se dedicará intensamente a la obra de su marido. Reivindicar a Alberti supondrá para María Teresa León un paso atrás, pero también entiende que es la única manera que la dejarán hablar. Se convirtió en su altavoz para poder ser escuchada, y lo consiguió. Maruja Mayo, por su parte, fue una pintora surrealista, y la primera y la única durante años que consigue ser reconocida por su propia obra, más allá de su género, algo inaudito hasta entonces. Tras la guerra civil, se vio obligada a marchar al desilio en Argentina, donde alcanza bastante reconocimiento, haciendo varias exposiciones, al igual que en Nueva York, con la presencia de Andy Warhol. Ya en 1962 vuelve a España, donde es prácticamente una desconocida, pero continúa con su actividad histórica casi hasta su muerte. Su obra forma parte actualmente del Museo Reina Sofía. Rosa Chacel escribía narrativa, poesía y una colección de diarios. También colabora en revistas. Hizo los mejores retratos de la mujer de aquella época, o de lo que esperaban ser. Chacel, que solo escribió una obra antes del exilio en Brasil, donde tuvo sus años más prolíficos, trasfó en ella sus inquietudes intelectuales. Regresó a España en 1973. Por su parte, Margarita Manso, una pintora que representó a aquellas mujeres que tuvieron que aceptar vivir una vida que no les pertenecía. Tras la guerra no se siguió, aceptó quedarse en España, aunque se suponía quedarse callada. La vida artística de Manso quedaría en suspenso tras su noviazgo y posterior matrimonio con Alfonso Ponce de León, pintor vanguardista y falangista, que fue asesinado en 1936. Después, Manso participará en el diseño de la revista falangista Vértice y se casará de nuevo con el médico Enrique Conde Gargollo. Josefina de la Torre fue una vanguardista que se dedicó a muchas cosas, como cine, poesía, cantante, actriz, y por tanto, fue más fácil su olvido. Al igual que Margarita Manso, no se exiló, se quedó en España. Trabajó en el cine inicialmente, doblando, por ejemplo, a Marlene Dietrich, aunque después acabó consagrándose casi por completo al teatro, en el que llegó a ser primera actriz del María Guerrero. Una de sus últimas actuaciones, y la más conocida, fue en la serie de televisión española Anillos de Oro. Marga Gil-Roset fue una joven escultora vanguardista, aunque también se dedicó a la escritura y a ilustrar los cuentos de su hermana Consuelo. Para ella, todo era un mundo idílico. Se suicidó con 24 años porque su amor no era correspondido, supuestamente por el poeta Juan Ramón Jiménez. Ella misma era un puro arte. Concha Méndez fue poeta, dramaturga, guionista, editora, impresora, y muchas cosas más. Ella y su marido, el poeta Manuel Alto Laguerre, fueron grandes divulgadores culturales gracias a la imprenta que tenían. Es, dicen, la que mejor representa el quitarse el sombrero. Vivió viajando y escribiendo, se identificó como mujer libre, rompió con todo para ser ella misma y murió en el exilio de México. Ángeles Santos fue pintora y artista gráfica de vanguardia. Es la que mejor retrata a la mujer que deja de ser objeto y apuesta por la independencia. Con 16 años, ya expuso en el Ateneo de Valladolid. Después, Santos llegaría a exponer en el pabellón español de la Bienal de Venecia en 1936, aunque las duras críticas a su estilo, surrealismo, la guerra civil y el nacimiento de su hijo harán que su obra pase a ser más convencional y costumbrista. Su obra temprana forma también parte de la colección del Reino Sofía. Ernestina de Chambuzín fue la más transgresora con su poesía. Estudió en la escuela libre, aunque renunció a la universidad, pero formó parte del liceo femenino. Abandonó la novela para dedicarse casi exclusivamente a la poesía. Se exigió en México y regresó a España en 1972. Se le impuso el olvido más cruel. Al final de su vida, se metió en el Opus Dei y se la tachó de autora religiosa, pero ella nunca perdió el objetivo de la libertad y vivir su vida como quisiese. La religión no fue un problema para que durante los años 20 y 30 su objetivo fuese la igualdad. Fue discípula de Juan Ramón Jiménez y es considerada una de las personalidades más brillantes del 27. A las mujeres de la generación del 27 generalmente se las ignora al hablar de este grupo de artistas. Fueron transgresoras y la vanguardia de los años 20 y 30 en España. Compartieron inquietudes, actitudes y una estrecha relación en revistas y en misiones pedagógicas con sus homónimos masculinos, pero en la historia decidió olvidarlas y arrinconarlas. Para su estudio y los libros de texto, durante muchos años esta generación solo estuvo integrada por hombres. Hecho curioso, ya que mientras ellos representaron la edad de plata de la cultura española, ellas fueron reconocido por los expertos la edad de oro. En este anonimato también tuvieron mucho que ver sus compañeros masculinos. Tal vez si ellos hubieran puesto a estas mujeres en el nivel que se merecían, seguramente los historiadores se hubieran visto obligados a saber más de ellas para conocer mejor a la generación del 27. Dalí no habla casi nada de Maruja Mayo. Juan Ramón Jiménez no menciona a Marga Gil-Roiset. Juan Miguel no se refiere a ninguna, ni siquiera a Concha Méndez, que fue su novia a 7 años. En la primera antología de Gerardo Diego, no hay mujeres. En la de 1934, las hay. Pero había compañeros que se seguían oponiendo a que ya salieran. Rosa Chacel y María Zambrano, siendo muy jóvenes, iban a las tertulias de Ortega y Gasset en la revista de Occidente y a sus clases de la universidad. Estaban mucho mejor preparadas que otros hombres que sí salen de los manuales. Es más, cuenta Concha Méndez que Ortega le dijo a Zambrano, su alumna predilecta, que ningún otro de sus discípulos tenía la inteligencia que poseía ella. Todas estas autoras, en definitiva, mostraron esa lucha y esa necesidad de ocupar el lugar que les correspondía sin pedir permiso. Querían ser artistas a secas. Fue el exilio, unido al hecho de ser mujeres, lo que las llevó a la invisibilidad. Ellas, las mujeres de la generación del 27, quedaron reducidas a ser mujeres de...